de justicia madera. Entonces, bueno, pues esperamos que en esta ocasión, que es siempre el Día del Padre, aquí en Coopla lo hacemos lo más cercano al 21 de junio. Este es domingo y vamos a estudiar el Padre, pero con la invitación para que se vengan con el papá, con el documento, se vengan a partir de a las 2 de la tarde a disfrutar de la noche. Eso es por mi parte. Domingo, Día del Padre. Y los festejos se adelantan en Cantetelco este viernes 17 de junio. Y esta es la invitación por parte del presidente municipal, Ángel Augusto Domínguez Sánchez. Es la invitación del día de hoy, viernes 17 de junio del 2022, al evento que como municipio estaremos llevando a cabo, este Jando del Día del Padre. No te puedes perder las rifas, no te puedes perder los regalos que tenemos preparados, así como el show, el doble del costeño, y pues esperamos aquí en Cantetelco. Y en Ataltaucan, este sábado 18 de junio, todos los papás tendrán la oportunidad de disfrutarlo con un gran jaripeo baile a partir de las 6 de la tarde, totalmente gratuito, en donde habrá grandes rifas y sorpresas. Esto gracias a los esfuerzos que hacen en el H Ayuntamiento Municipal de Ataltaucan, Morelos, que preside Almadelia Reyes Linares. Vamos a tener jaripeo, un jaripeo en el que van a estar diferentes ganaderías. Va a ser jaripeo, después va a ser baile con la banda de la efectiva, vamos a tener también rifas, vamos a tener sorpresas para todos los papás. Mientras tanto, en Conacatepet se lleva a cabo la primera reunión de directores de unidades de asuntos internos municipales. Hemos trabajado de la mano con los elementos de la Dirección de Seguridad y Tránsito, llevando a cabo en primer lugar capacitaciones en materia de derechos humanos, exhortándolos a que se conduzcan con respeto ante cualquier persona. Y una recomendación para este fin de semana. Si quieres tener contacto con la naturaleza, sin duda alguna, Chalcatzingo es el lugar ideal. Te invitamos a que disfrutes y descubras Cabañas La Cantera. Pide informes al 735-126-91-14. Estamos en las Cabañas La Cantera, a un costado de la zona arqueológica de Chalcatzingo, Morelos, en el municipio de Jantetelco. Bueno, tenemos renta de Cabañas, tenemos Cabañas para cuatro personas, para dos personas, una sala, tenemos restaurante, alberca. Con esta panorámica que tenemos tan hermosa, Cerro de La Cantera, así se llama. Hasta arriba, hasta arriba hay una cruz. Hasta arriba hay una cruz. Si de aquí al amanecer se ve bonito, de allá arriba es otro, es otro mundo, ¿eh? Esa y más información en El Sito Informativo. El Sito Informativo, con las noticias en el lugar y momento en que éstas se generan. El Sito Informativo. El Sito Informativo. De junio, gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Jorge Palomo, los saludo desde el municipio de Cuaucla, Morelos. Tenemos bastante noticia que otorgarle a todos ustedes. Ya checaron parte de lo que vamos a informar, pero hoy hubo ruedas de prensa aquí en el municipio de Cuaucla, también allá en Jonacatepec. Ahorita les vamos a decir de qué se trata todo esto. Híjoles, y vamos de mal en peor la sociedad. Ahorita también les vamos a platicar acerca de lo que pasó en el Estado de México con unos padres que hoy, hoy se encuentran en la cárcel. Les vamos a platicar de qué se trata y también los asaltos, dejaron ahí un cuerpo, en fin. Ahorita vamos a checar todo esto. Déjenme saludar rápidamente a Joel, Joel, ¿cómo estás? A Samuel, Samuel Hernández, te mando un abrazo, espero que te encuentres muy bien. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días. No tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto de saludarles como cada tarde y, bueno, no como cada tarde, como cada día, pero en esta ocasión en un horario un poquito ya más de tarde porque han ocurrido muchas, muchas actividades y de hecho acaba también de acontecer una rueda de prensa muy importante que tiene que ver con la situación que acontece en el hospital doctor Kepar, señor Cuernavaca, en el sector salud, dio una rueda de prensa el secretario de salud, el doctor Marco Antonio Cantú Cuevas, por lo que está pasando en este hospital, que, bueno, ahí hay una serie de problemas principalmente después de la pandemia, bueno, los insumos no son suficientes, pero también tienen problemas con los elevadores que ya pusieron cartas en el asunto, esto por instrucciones del gobernador Cortemos Blanco Bravo, y es un problema que, bueno, que ya se está resolviendo y que en los hospitales en general, bueno, pueden tener algunas situaciones, pero lo importante es que se les dé atención, ¿no? Esto acaba de acontecer, un ratito más vamos a ponerles un segmento y también así como lo que el fin de semana es un fin de semana muy movido, los festejos del Día del Padre, en Jantetelco, en Atatlaucan, aquí en Coautla va a estar lo del festejo también de lo que es la fiesta de la música, es su décima edición, y también una conferencia magistral del cronista de la ciudad de Zambal de Rantes Beltrán, el día de mañana a las 10 de la mañana, sábado, que va a hablar del 141 aniversario de la inauguración de la estación del ferrocarril. ¿En lo que hay? Entonces, es una información así a grandes rasgos, ¿no? Y también, bueno, hoy es una fecha, a veces que podamos decir, un poco complicada, nosotros recordamos gratamente a su gran compañero, amigo, el licenciado Luceno Santos Merino, que hace dos años se nos adelantó en el camino, el día de hoy, 17 de junio, lo recordamos gratamente, en el 2020, bueno, se nos adelantó el licenciado Luceno Santos Merino, y esto, bueno, en memoria de nuestro compañero, pues le mandamos unas palabras también de parte de todo el equipo del sitio informativo, también de nuestro gran amigo, este, don Fernando Cárdenas, también le manda salud, ahora sí que un recuerdo, ¿no? Este, todo el equipo que conformamos, y también recordamos gratamente también a otro gran amigo que se nos adelantó, don Felipe, gracias a mí, bueno, fallece en otra fecha, pero bueno, una fecha que es un poco complicada. Complicada, sí, claro que sí, complicada, pero bueno, vamos a seguir. Fíjense que hoy por la madrugada, por la mañanita, se volteó un camión, esto sucedió en Chiapas, esto sucedió en Chiapas, este camión era de peregrinos de Tabasco, sufrió esta volcadura por la mañana, y desafortunadamente, hasta el momento, señalan que hay nueve personas fallecidas con este accidente, 28 heridos, 28 personas heridas, ahí tuvieron que llegar por supuesto la Cruz Roja, protección, protección civil de Chiapas, vuelvo a repetirlo, esto ocurrió en Chiapas, tenemos imágenes, Manuel. Déjame colocarlas para que también ustedes, bueno, esos tipos de accidentes sí son un poquito, ¿cómo lo podemos decir?, son siempre lamentables, ¿no?, pero mucha gente afortunadamente podemos decir que estuvo auxiliando en ese momento, eso es lo bueno cuando se suma la gente para algo positivo, cuando de repente ven un camión y tienen que ser rapiña, eso es algo desagradable, pero la gente acudió automáticamente a tratar de auxiliarlos, efectivamente, el accidente ocurrió en el tramo carretero de Antigua Cabecera Municipal de Tila, con dirección a El Limar, a la altura del poblado Belisario Domínguez, esto fue lo que ocurrió hoy por la mañana, después de las 5 de la mañana, es lo que ocurrió, nueve personas hasta el momento fallecidas, es una lástima. Sí, el estado de las carreteras y a veces también con el, hay que tener mucha precaución y todo tipo de autobús, camión, tienen que tener un constante mantenimiento, porque eso es lo que a veces puede llegar a ser una falla mecánica, pero los accidentes lamentablemente ocurren. Por otra parte, fíjense que yo no entiendo, creo que la sociedad cada vez va peor, resulta que en el estado de México, prácticamente en lo que es Chalco, en Chalco, pues una pareja, unos padres, si se puede llamar padres, pues tuvieron que salir, y como tuvieron que salir y no pudieron dejar a su hija con alguien, se les hizo muy fácil o de castigo, pues la metieron a un tinaco, ahí la niña chiquitita, pues estuvo llorando, gritando, pidiendo auxilio, los vecinos, los vecinos, por supuesto, escucharon y llamaron a los teléfonos de emergencia, ahí llegaron elementos de seguridad, escucharon los gritos claramente, así es que, pues se metieron al domicilio para ver de qué se trataba esto, y pues resulta que la pequeñita se encontraba, ahí donde ustedes la ven, ahí efectivamente en un tinaco, hoy, hoy las autoridades detuvieron a los padres de familia o a estas personas o a estos, no sé cómo llamarlos, y ya están en la cárcel los padres, los padres de esta pequeñita, ahí la niña les indicó a los elementos, a los elementos de seguridad que, pues por supuesto que sus padres la metieron ahí porque tenían que realizar un trabajo, eso fue lo que ocurrió ahí en Chaco. Es increíble, ¿no?, en qué conciencia cabe el tener que meter a un menor de edad en ese espacio, te pones por asfixia, por falta de oxígeno, independientemente no tenía agua, a lo mejor dirán, bueno, no tenía agua, ¿no?, pero esto es peligrosísimo y eso no tiene descripción, pues. Ah, simplemente el miedo, ¿no?, simplemente el miedo de estar en un lugar, este, oscuro, bueno, pobre pequeñita. Por otra parte, fíjense que desafortunadamente el día de ayer por la noche, alrededor de las nueve de la noche, vecinos de la colonia Viznaga, aquí en el municipio de Cuaucla, Morelos, reportaron que había una bolsa con una cartulina, así es que también los elementos de seguridad pública se trasladaron al lugar, ahí en la colonia Viznaga, esta es la calle Los Pinos, en la calle Los Pinos, y resulta que efectivamente en la bolsa, pues, había un cuerpo mutilado, encontraron ahí también una cartulina, esto es lo que está ocurriendo. Pero desafortunadamente, estas, esta información, estas noticias, ya es de cada día, aquí en Morelos, y no nada más en Morelos, en toda la República Mexicana se está dando, algo está pasando en lo que es seguridad pública, creo que ya se rebasó. Bueno, es que se está rebasando prácticamente la delincuencia organizada, se está rebasando a lo que son cuerpos, de alguna manera que nos tienen que dar seguridad, y esto, como bien lo dices, no puede ser ya una constante, y no queremos que se normalice. De hecho, se emitió una alerta roja en Estados Unidos, de qué estados no recomiendan visitar, y qué crees que ya aparecemos, Morelos ya aparece. Sí, desafortunadamente. Y aparte de, inclusive, de los que están en primer lugar, el top 5, podemos decirlo así, obviamente, ¿no? Estamos Guerrero, Guanajuato, Sinaloa, Michoacán, entonces estos lugares ya prácticamente, Morelos, si no ponemos atención, se puede ir para ese punto. Híjoles, desafortunadamente. Por otra parte, fíjense que también el día de ayer, por la tarde, uno ya no puede ir a comer tranquilamente con sus seres queridos, con los amigos, en fin, uno solo, a lo mejor, ya los amantes de lo ajeno, pues llegan a los lugares con pistola, te amagan y te quitan tus pertenencias. Pues esto ocurrió ayer por la tarde, en la carretera México-Oaxaca, lo que va hacia lo que es Amayuca, Jonacatepe, Jantetelco, todo eso. Ahí las comensales de un restaurante que se encuentra exactamente en el libramiento, en la carretera, no hay más. Si no mal recuerdo, se llama El Paradero. El Paradero, llegaron ahí unos individuos a punta de pistola, amenazando y golpeando a los comensales. Les robaron absolutamente todo, todo lo que traían, se lo robaron. Y, pues, elementos de seguridad pública también arribaron al sitio. Inmediatamente, varios elementos de seguridad, tanto de Cuaucla como de Jantetelco, se movilizaron. Y que creen, que no hubo ningún detenido. Ningún detenido hubo. Así es que ya también esto es constante. También aquí, lo que es ya plenamente en el municipio de Cuaucla, también ocurrió un asalto hace algunas semanas en un restaurante que recién fue abierto, no tiene mucho. Y también llegaron y a los comensales los asaltaron. Ya no puede uno, ya no puede uno estar tranquilo, ni comer, ni nada. No, porque vaya, es muy fácil, aparentemente, pero esperemos, podemos decir, que si hubiera mayor coordinación también entre los mismos municipios, que de hecho lo han ya manifestado, todos los municipios aledaños están en coordinación para que puedan auxiliarse mutuamente, ¿no? Y esto, en esta zona oriente, pues solamente hay un acceso, o sea, solamente hay una forma de poder acceder a los municipios, las cadenas principales. Pero bueno, pártete. Oye, Manuel, ¿qué está pasando en lo que es el hospital de Cuernavaca? Doctor José G. Parres, hoy hubo una conferencia por parte del secretario de Salud, Marco Antonio Cantú Cuevas. Bueno, este tema que vamos a abordar a continuación es una problemática que está ocurriendo, obviamente, también por consecuencia de lo que fue la pandemia, en el sentido de que recientemente, pues el hospital, los insumos y todo lo que tiene que ver con los mantenimientos, se les priorizó a dar atención a lo que era la situación del COVID. Recordaremos que muchos hospitales tuvieron una reconversión hospitalaria y daban atención y prioridad y digamos que recursos se destinó hacia la atención de la pandemia. Eso que obligó que de alguna manera todo lo que era la parte de mantenimiento, pues se quedara tal vez en el segundo plano en muchos hospitales. Pero muchos de esos hospitales también nunca han recibido mantenimiento durante mucho, mucho tiempo. Vamos a poner en pantalla también un poco de este boletín para que también le demos lectura y que ustedes también sepan de qué se trata esta situación. A nivel nacional salió una nota en donde se estaban exponiendo cuáles eran las carencias que tenía el hospital, el hospital Doctor G. Parres, en donde lamentablemente también, bueno, dentro de ella, para trasladar a algunos pacientes se les compusieron los elevadores y para poder bajar o trasladar a algún paciente de encamilla, pues tienes que bajarlo por las escaleras, eso pone en peligro obviamente a cualquier persona y sobre todo al no funcionar más que un solo elevador, también provocaba que si tenían que bajar a algunas situaciones que pueden estar contaminadas, todos los residuos que pueden llegar a generarse, pues no era recomendable, pero tanto los mismos médicos, hospital, personal hospital y así como los enfermos ocupaban solamente un solo elevador, pues bueno, eso es lo que pasó. Y el boletín lo menciona de esta manera, trabaja el hospital de Cuernavaca, Doctor G. Parres, para fortalecer la infraestructura médica, se mantienen medidas de conservación y mantenimiento de diferentes áreas, Servicio Salud de Morelos informó con el objetivo de fortalecer este hospital, llevó a cabo una evaluación estructural del inmueble para mejorar los espacios de atención médica y de esta manera la institución detalló que de acuerdo al dictamen técnico estructural emitido por especialistas en la materia, se determinó que la estructura del nosocomio presenta un comportamiento adecuado, es decir, que están en condiciones para mantener la operatividad y continuar con todos los servicios médicos. En caso de realizar obras de mayor impacto al interior de la unidad hospitalaria, como agregar más carga, modificar columnas o eliminar traves, se deberá atender las recomendaciones de reforzar la estructura, por consiguiente, se impulsan las acciones necesarias para contar con todos los elementos que permitan elevar la calidad de los espacios. Pero esto también, lo que nos interesa es lo que a continuación, lo que dijo el doctor Cantú Cuevas, que en esta rueda de prensa pues manifestó esas carencias y bueno, hace evidente lo siguiente. Vamos a escuchar parte del doctor. ...cuenta ante ustedes como medios de comunicación, pero sobre todo para la población y para que estén tranquilos y tranquilas sabiendo que el gobierno del estado, a través de la Secretaría de los Servicios de Salud, con la convicción de sus trabajadores y trabajadoras, estamos llevando a cabo día a día. Nuestros hospitales, nuestros centros de salud, atendieron a la mayor parte de la población durante la pandemia. Fuimos de las instituciones y específicamente el Hospital Geparres, dentro de todos los hospitales de la red Iraq que atendió pacientes graves de COVID, quien tuvo el menor número de lamentables decesos. Esto gracias al esfuerzo de las y los compañeros y a las condiciones que se dieron para poderlas llevar a cabo. Sí, hay situaciones que hay que corregir y ya se están corrigiendo y seguirán saliendo otras. Esto es dinámico, no es algo que haya sucedido en esta administración. Son muchos años de rezago en el sistema de salud. Bueno, el rezago, lo que va a decir el doctor Marco Antonio Cantú Cuevas, es la constante en muchos hospitales y tendrán que dar la atención en general. Las instalaciones es lo más complicado, ¿no? Viene a decir el boletín, fallas estructurales que todavía siguen siendo el resultado del sismo del 2017 y ahora es equipar nuevamente a los hospitales y darles mantenimiento lo más indispensable. Los elevadores son, vaya, situaciones que a veces no están en las manos de los hospitales, pero el uso constante pues hacen que requieran de un mantenimiento. Así que esperan corregirlo lo más pronto posible y que este problema pues ya no sea un impedimento para seguir operando como debe de ser. Ok, pasando a otra información, fíjense que después de seis meses, seis meses más o menos, sí, ¿no es lo que estamos calculando, Manuel? Sí. Estaba paralizado el Congreso. ¿Por qué estaba paralizado? Bueno, pues, hay que recordar que se les quitaron las comisiones al G8, así lo denominaban en ese momento, G8. A algunos diputados y diputadas les fueron retiradas las comisiones. Hice una sesión, no fueron invitados estos diputados, se aprobó que se les retiraran estas comisiones, así como la Junta Política y de Gobierno también. Pues el día de ayer, afortunadamente creo que ya va a haber acuerdos dentro de los diputados y diputadas, ya habían platicado, platicaron infinidad de veces, pero el día de ayer se llevó a cabo una sesión donde con 17 votos, es decir, por unanimidad, se aprobó regresar, regresar todas las comisiones a los diputados y diputadas de Morena, PES, RSP y PT. A ellos se les regresó nuevamente su comisión que tenían y por supuesto también la diputada Paola Cruz, ya regresaron ser la presidenta de la Junta Política y de Gobierno. Ahora qué es lo que va a suceder? Pues ahora, primeramente les tienen que otorgar a la presidenta de la Junta Política, a Paola Cruz, que ahí la teníamos en pantalla. Tienen que regresar la oficina porque hay que recordar que se cerró, se cerró por las autoridades para que no los papeles, los documentos que son de vital importancia, nadie los tocara. Y una vez, una vez que ya esté abierta, vámonos, se tienen que sacar varios temas que son importantes, es decir, ¿tienen seis meses todavía? No, solamente tienen tres meses para que termine el año legislativo, recordarán que ellos tomaron protesta en septiembre del año pasado, dos mil veintiuno, y termina el primer año legislativo, inicia el segundo y como todo, ¿no? Se tiene que cerrar el ciclo, haber atendido todos los casos que tengan que desarrollarse, todas las peticiones, todo lo que está pendiente, y bien lo dices, se tuvo que cerrar sellado, hubo un notario público que atestiguó que estuviera clausurado con sellos para que no pudiera nadie modificar nada de lo que estaban los papeles, documentos. Entonces, imagínate el rezago que hubo durante diciembre, estamos hablando desde diciembre, 12 de diciembre del dos mil veintiuno hasta el día de ayer. Entonces, estamos hablando de casi seis meses, medio año, parálisis, total, pausa. Entonces, lo que no pudiste hacer en nueve meses, lo tienes que hacer en tres, y ese va a ser un pequeño problema. Dentro de uno de ellos está la petición que hizo el ayuntamiento de Huautla para una reestructuración, pero ahorita vamos a hablar de eso. ¿Sobre eso? Pero, fíjate, bueno, es que esa es otra de las partes, porque hay muchas cosas, pero esto también destaca mucho, porque por ahí ya empezó a circular un rumor de que se iba a pedir un nuevo préstamo por parte del ayuntamiento municipal para seguir endeudando al ayuntamiento, ¿no? ¿Y eso qué significaba? Que al siguiente administración se le va heredando ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, son 140 millones de pesos los que están comprometidos para que pueda haber una reestructuración, y el plazo a pagar era de 10 años, lo que están pretendiendo y lo que están buscando es que se pueda ampliar a 20 años. Entonces, esa es la petición que le hicieron al diputado Agustín Alonso Gutiérrez, que él es el presidente de la Comisión de Hacienda, y bueno, vamos a escuchar, ¿qué te parece que mejor escuchemos parte de lo que dijo en esta entrevista? Y ahí, bueno, para tener una noción, y fue el único ayuntamiento que hizo la petición. Vamos, pueden surgir muchas cosas buenas, de hecho, hoy voy a hablar con la coordinadora del grupo parlamentario de Morena, para, es un, si no hay partidos políticos, lo tengo que decir, pero el presidente municipal de Cuautla tiene, proviene de un partido político. Ya está el dictamen hecho para la reestructuración de deuda, no me llegó el de Cuernavaca, no me llegó el de Puente de Ixtla, ya vamos a dar para adelante al de Cuautla, para poder apoyar, no al presidente, sino a la gente de Cuautla en la reestructuración y poder que ellos tengan un poco más de oportunidad de recursos para poderle cumplir a la gente que muchas necesidades tienen, no son endeudamientos. ¿No recuerda de cuánto es en este caso, Cuautla? ¿Cuánto está pidiendo la reestructuración? 140 millones de pesos. ¿Y a cuántos años? ¿A 20? De 10, aumentarlo a 20. Pueden surgir muchas cosas buenas. De hecho. Ok, ahí está lo que dice el diputado Agustín Alonso, ¿no? Entonces, en lugar de pagar al 100%, pues ahora con esta reestructuración, si es que se la dan, porque ya se aprobó en la Comisión de Hacienda, tiene que pasar a pleno. Bueno, sí tiene que pasar, pero lo más seguro es que si lo prueben. Sí, claro. Pero bueno, ¿qué hacía grandes rasgos? Es como cuando tú tienes un adeudo y le vas a pagar a alguien, ¿sabes qué nada más tienes para pagarme en un mes? Te voy a dar dos meses, el doble de tiempo para que me puedas pagar. Me debes, sigues debiéndome lo mismo, pero te voy a dar más tiempo para pagar. Ok. Entonces, esto es lo que es, siguen debiéndole lo mismo, pero les van a dar, buscan que se les dé más tiempo para pagar. Les van a dar más chance. Más chance. O sea, de esa manera que lo que quieren hacer es que les sobre un poquito de dinero para que pueda atender otras cosas el ayuntamiento mientras tanto. Pero bueno, es una solución momentánea. Ok. No es lo ideal, pero bueno. Fíjense que en su carácter de coordinación regional de municipios por la salud, el alcalde Rodrigo Arredondo, que es de Cuauhtémoc, por supuesto, durante la segunda reunión de la red de municipios por la salud propuso agendar una estrategia definida para disminuir los casos de diabetes. Asimismo, se trataron temas en relación a enfermedades epidemiológicas emergentes, como es el caso de la hepatitis de origen desconocido y la viruela, además de la salud de la mujer y prevención de adicciones. Ahí las vemos en la segunda reunión regional, donde estuvieron presentes, por supuesto, varios alcaldes de la región oriente. Y la presidenta de la comisión de salud es la presidenta de Jonacatepec, Brenda Guerra Balagués. ¿Esto es lo que ocurrió? Ahí estuvo la profesora, Brenda Guerra Balagués, que de hecho está muy activa, hoy también la tenemos por ahí en otra reunión, y siempre constantemente está en una actividad, no paran los presidentes, ¿no? Pero la salud es importante porque después de la pandemia, recordemos, hay otras prioridades, como ya ahorita vemos, como se descuidó el área de darles mantenimiento a los hospitales, falla. Entonces, ya hay que abrirse. Y además les recomendamos ampliamente que la vacunación, pues hagan caso a la vacunación y también ya próximamente, cuando se anuncien las fechas para los niños de cinco años en adelante, ya los diremos porque por ahí se quieren adelantar, todavía no, porque pensaban que ya se registraron ayer y hoy quieren se vacunar, no, tienen que esperarse la fecha, ¿eh? Ok, fíjense que ya que estamos en el municipio de Cuauhto, pues resulta que 12 años, 12 años quedó en el olvido, las autoridades municipales no le hicieron caso, lo abandonaron totalmente, es lo que se conoce como el centro comunitario de la colonia Paraíso. Pero resulta que el alcalde Rodrigo Arredondo lo supervisó, vio, checó qué es lo que necesita para nuevamente activar el centro de desarrollo comunitario de la colonia Paraíso. Ahí, por supuesto, también estuvo la presidenta del DIF, Araceli García Garnica. Se comprometieron, por supuesto, a reactivar este centro comunitario, el cual está destinado a apoyar en una primera etapa a 50 familias, entre mujeres y hombres, emprendedores de las comunidades con cursos de repostería y carpintería. Ahí vemos las imágenes de cómo, de cómo se encontraba, por supuesto, ahí ya habían entrado trabajadores del ayuntamiento a hacer la faena correspondiente para ponerlo mucho mejor. Pero ahora, ya se va a llevar cursos de repostería y carpintería. Bueno, pues sí se ve abandono, eh. Abandono total. Por otra parte, fíjense que el día de hoy se llevó a cabo una rada de prensa para informar sobre la décima edición de la Fiesta de la Música, Manuel. Sí, la Fiesta de la Música que ustedes recordarán, cada año se celebra en Francia, que es una, digamos, tradición ya de Francia, llevar a cabo en las calles un festival musical en el que participan todo tipo de músicos, tanto amateurs como profesionales, pero principalmente, bueno, amateurs. Esto es una tradición que se hace allá en Francia, pero aquí en Coautas estarían celebrando 10 años. Esto fue una iniciativa que la Alianza Francesa inició hace 10 años, en conjunto con varias asociaciones y una de ellas es AMBIAC, ¿no? Que vemos allá a Nicolás Aguilar, quien es el presidente de esta asociación. Y bueno, así como también el director de Cultura del Ayuntamiento Municipal de Coautla y también asociaciones civiles y músicos independientes, el día de hoy anunciaron que esta edición décima se va a llevar a cabo el día domingo, este domingo, a partir de las 3 de la tarde, en las calles principales de la ciudad, lo que es el tren escénico, Alameda, también se va a cerrar la calle Batalla 19 de Febrero, todo lo que es la parte de la UBA, va a estar cerrada a partir de ahí, desde los colchones, hasta llegar aquí a donde está el banco, hasta ahí va a estar cerrado, por lo que significa que la realidad, bueno, van a tener que hacer ahí un pequeño circuito para poderlo hacer, pero bueno, es una tarde familiar y se espera que haya varios escenarios para que puedan disfrutar de la música independiente. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Nicolás Aguilar como parte de este décimo aniversario del Festival de la Música. Así es, pues bien, que sea un evento incluyente, no hay un cobro por participar, que sea un evento familiar, después de dos años de pandemia, pues la gente está ávida de este tipo de eventos, entonces bueno, la Fiesta de la Música tiene 10 años ya aquí en Colombia. Este es un evento colectivo, popular, que es una suma de voluntades, que tiene como lo mencionaba el director, el sector gubernamental, académico, empresarial y asociativo. Y bueno, ustedes pueden ver la prensa completa en el sitio informativo, el día domingo los invitamos a que acudan, va a haber todo tipo de género y también habrá participación no solamente local, sino también inclusive internacional, para que puedan disfrutar de cualquier género, así como hay géneros urbanos, música clásica, música también mexicana, regional, pop, de todo, rock, trova, van a poder ustedes disfrutar de todos esos escenarios, aquí en la ciudad de Cuauhtémoc este día domingo, así que los invitamos a que vayan en familia y por ahí se les hará reconocimiento también a personas que bueno, que ya lamentablemente ya nos están con nosotros, dentro de los que participaron siempre constantemente apoyando el Festival de la Música. Perfecto, vamos a Jona Catepec, porque fíjense que el día de hoy en Jona Catepec se llevó a cabo la primera reunión de directores de unidades de asuntos internos municipales. El día de hoy, ahí en lo que es el baniario Las Pilas, se llevó a cabo esta primera reunión donde estuvo presente la directora general de asuntos internos del estado, Merari Pimentel Lainez, ahí estuvo, ahí señaló que es de vital, de vital importancia estar constantemente platicando acerca de los temas, informándose de lo que se llevan a cabo en las unidades de asuntos internos. Ahí dijo que también una de las cuestiones principales es cuando hay denuncias de parte de las personas ante un mal policía que haya hecho o que haya cometido algo que no debería de ser, pero hoy en día destacó que las personas ya no denuncian. Lo que hacen es grabar, tomar imágenes y estas imágenes las suben a las redes sociales. Llámese Twitter, llámese Facebook y ahí es, esto es su denuncia por parte de los ciudadanos que han sido afectados. Hoy en día asuntos internos señala que no va la gente, no quiere hacerlo. Así es que los directores de cada uno de los, de las unidades de asuntos internos deben estar muy pendientes en las redes sociales y buscar qué es lo que suben acerca de sus municipios para que ellos mismos realicen las acciones correspondientes, pasar el reporte a sus superiores para que se haga una investigación. Es una denuncia pública si lo queremos de esa manera, porque lamentablemente, como debería de ser, no se lleva a cabo. Si hablamos de que hay 206 carpetas de denuncias ya bien fundamentadas y todavía no se les ha girado ninguna orden de aprehensión o de ejecución a exfuncionarios de administraciones pasadas en Cuauhtla, ¿tú crees que una situación así... Él sabe, no nunca sabe. Por eso es mejor hacer, como bien nos dicen, ¿no? Una denuncia pública evidenciándolo en las redes sociales y creo que a veces hay más presión. Es más rápido. Pero también hay que tomar en cuenta que para que surta efecto, también tiene que estar fundamentada porque hay ocasiones en que nada más grabas la partecita donde dices, esto es lo que me pasó, pero a veces no pasas todavía el pre a lo que ocurrió. Sí, claro. Por eso es que es una polémica. Yo también creo que en ese punto todavía falta mucho que hacer, ¿eh? Ok, el día de mañana se va a llevar a cabo, por supuesto, la celebración del Día de Padre en el municipio de Atlatralca. La presidenta municipal, Alma Reyes Linares, hace una atenta invitación para que asistan todos los padres el día de mañana. ¿Y qué creen? ¿Se van a arribar dos motocicletas, entre otras cosas? Vamos a checar. La tuvimos hoy en la mañana, vamos a escuchar lo que nos dijo, ¿no? Vamos a tener jaripeo, un jaripeo en el que van a estar diferentes ganaderías, entonces queremos aprovechar para que todos los papás se la pasen muy, muy padre, que vayan porque pues vamos a tener diferentes actividades. Va a ser jaripeo, después va a ser baile con la banda la efectiva, vamos a tener también rifas, vamos a tener sorpresas para todos los papás y pues principalmente queremos incentivar la convivencia familiar. La entrada es totalmente gratuita para toda la familia. Vamos a tener jaripeo. Pues ahí está, Palomo, la invitación para todos los papás. Jaripeo es lo que va a haber y lo principal es que los papás van a tener la posibilidad de llevarse un regalito. Dos motos simplemente, imagínate. Pero ¿cuál es la única condición, Palomo, en eso? Que sean de Atlazlaucan. Y está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, porque de alguna manera es como... A veces uno cuando dice, ah, se lo gana uno que no es ni la quiera de aquí, la coraje, ¿no? Sí, tienes todos los papás. Y qué bueno, o sea, envidia de la buena para los que vayan ahí, este, los papás. Cada, cada municipio, pues de alguna manera hace un esfuerzo enorme y se les agradece mucho que en este caso a Atlazlaucan piensen los papás. Y seguramente Alma estará pensando mucho en su papá. Ok, fíjense que el día de hoy, ya estamos hablando del día del padre, la celebración del día de hoy va a ser la celebración, pero en Jantetelco. El presidente Ángel Augusto Domínguez Sánchez, el día de hoy hace la tanta invitación para que asistan. Asistan en donde es la Mayuca, en la Mayuca, ahí en el poblado de Amayuca, a partir de las 5, 5 de la tarde. A ver, vamos a ver la invitación. Porque al municipio de Jantetelco le tiene que ir bien. Gobierno Municipal, 2022-2024. ¿Qué tal amigos todos? Los saluda de muchísimo gusto su amigo y servidor Ángel Augusto Domínguez Sánchez, presidente municipal de Jantetelco, Estado de Morelos. Pues el día de hoy estamos en este video para hacer una invitación. El día de hoy, viernes 17 de junio del 2022, al evento que como municipio estaríamos llevando a cabo este Jantetelco del Padre. No te puedes perder las rifas, no te puedes perder los regalos que teníamos preparados. Así como el show del Dobre del Costeño y por supuesto también al grupo musical Aroma con Perfume de Mujer. Para que puedan ustedes disfrutar, echar una bailada y pasar un rato muy agradable. Así es que todos los papás del municipio están invitados y por supuesto quienes deseen venir externos a nuestro municipio, aunque no participaran en las rifas y los regalos, pero pueden venir a disfrutar de este show que tenemos para todos ustedes. Los esperamos aquí en Jantetelco. Bonita tarde. Porque al municipio de Jantetelco le tiene que ir bien, gobierno municipal. Ok, ahí está la invitación para que vayan el día de hoy a Jantetelco. Por supuesto, por ahí estaremos celebrando. Oye, y es que también pueden venir los papás que... Los que sean. Propiamente de ahí de Jantetelco, ¿no? De donde, del municipio que sea, pero también igual la restricción es que no van a poder participar en la rifa. Así es que, pues vayas el día de hoy a Jantetelco, mañana se va a Tlatlaucan, pases el enfiestado si su familia no se la celebra. ¡Órale! Y además se la van a pasar pues muy bien porque van a tener por ahí también humor. Entonces yo les recomiendo que también asistan ahí a ambos, ¿no? Y recordar que, pues como dicen, ya les tocó a los niños, ya les tocó a las mamás, ahora dejen que los papás disfruten. Pues que disfruten un poquito. ¿Qué pasó en Sacualpan? En Sacualpan de Amilpaz, como ya sabemos, estamos en plena temporada ya de lluvias. Es importantísimo que, pues les den atención al campo y que, que en tiempo y en forma, les hagan la entrega de todo lo que son los recursos, así sea semillas, sea fertilizante, sea el apoyo que les den a los campesinos, se los proporcionen en tiempo y en forma. ¿Qué te parece que escuchemos las palabras del presidente municipal de Sacualpan, Daniel Domingos Ocampo, quien estuvo, mira, él estuvo cargando los costales, estuvo siempre muy activo y dando siempre el ejemplo. Entonces vamos a escuchar parte de lo que dijo el presidente municipal. ¿Qué tal? Saludarlos con mucho gusto desde Sacualpan de Amilpaz, cumpliendo un compromiso con nuestra gente del campo. El día de hoy estamos haciendo la entrega a 466 productores, un total de 1,500 hectáreas beneficiadas, aproximadamente 150 toneladas de fertilizantes que vamos a entregar aquí, aquí en Sacualpan. Entonces, bueno, apoyo total al campo, con producto, calidad y a buen precio. Ahí está lo que se está desarrollando en el municipio de Sacualpan de Amilpaz, que por cierto, déjame te digo que el día de ayer fue el cumpleaños de su hermana, la mandó felicitar. Ahí tenemos la foto, este, esto significa algo muy importante, de que hay una unión familiar muy buena y qué bueno, ¿no? Mira, está la sonrisa enorme. Entonces, qué bueno que haya una buena comunicación familiar, porque esto se refleja también en el trabajo del municipio ahí y sobre todo volvemos a recargar, Daniel Dominguez Ocampo siempre está dando el ejemplo, hay que plantar arbolitos, se levanta temprano y él está siempre ahí con su hermano o con quien sea y no tiene que estar esperando a que llegue todo el ayuntamiento municipal a apoyarlo. Tiene que haber entrega y ahí se dice cuenta, él en ese momento estuvo carriendo también todos los costales y nunca estuvo esperando de que le diera instrucciones a alguno de los departamentos municipales, ¿no? Él siempre está muy activo y pone siempre el ejemplo. Efectivamente. Bueno, pues le mandamos felicitación, felicitación. Espero que te lo hayas pasado muy bien a la hermana del alcalde de Sacualpan. Y bueno, ya nos despedimos. Les vamos a dejar con un pequeño videito para que ustedes conozcan lo que son las cabañas, la cantera. Tuvimos la oportunidad el día de ayer de estar ahí. Pero gracias, gracias, espérame, 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 déjame agradecer a todas las personas que ya se me fue la idea, a todas las personas que estuvieron con nosotros, que nos hicieron las facilidades de poder estar ahí. No conocíamos, yo una vez tuve la oportunidad de ir a una radio de la prensa ahí, pero me sorprendí de la tranquilidad de cómo se vive ahí. A ver, ¿qué ibas a decir, Manuel? No, es que lo decíamos, váyanse preparados de que no van a tener contacto con la tecnología, es propiamente tener ya un espacio en silencio, disfrutar de la naturaleza y desconectarse completamente de todo, 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 porque eso es lo primordial, ¿no? Porque van a decir, es que no hay televisión. Precisamente es la idea de que te desconectes de toda la tecnología. Bueno, con este video los vamos a dejar. En nombre de mi compañero Juan Manuel Vidal, yo soy don Servido Jorge Paloma. Les agradecemos infinitamente. Cuídense mucho, disfrute. Ya es viernes, váyase con quien quiera a disfrutar. Y si tiene papá, por favor, célebreselo, por lo menos una comidita. Cuídense mucho. Adiós. Bueno, así es que me hicieron la tanta invitación. Nos venimos el día de hoy y esto les queremos mostrar. Para que nos platican un poco, tengo a Hugo Tadeo, que es el encargado, el encargado de las cabañas La Cantera. Hugo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Ya te voy a hacer famoso. Hola, muy buenos días. Muy bien. Muchísimas gracias por visitarnos y sean todos bienvenidos. A ver, platícanos un poco dónde me encuentro ubicado, cómo está el asunto. Está maravilloso aquí. Estamos en las cabañas La Cantera, a un costado de la zona arqueológica de Chalcatingo, Morelos, en el municipio de Jantetelco. A ver, ve unas cabañas. ¿Qué onda con estas cabañas? Bueno, tenemos renta de cabañas. Tenemos cabañas para cuatro personas, para dos personas, una sala, tenemos restaurante, alberca y bueno, pues estos son los servicios que nos quedamos. El sitio informativo, con las noticias en el lugar y momento en que estas se generan. El sitio informativo. Restaurante Santa Teresa, el arte del sabor. Donde podrás disfrutar de lo mejor de la gastronomía mexicana. Desayuna, come o cena, como si estuvieras en casa. Visítanos en calle Conspiradores, número 9, en el centro de Cuauhtla. Todos los días a partir de las ocho de la mañana. Restaurante Santa Teresa. Restaurante Santa Teresa. Estamos comprometidos con el arte. ¿Antojo de pizza? No lo pienses más. Todos los días son perfectos para consentirte con una pizza de Cruji Pizza. Mmm, sabor único e inigualable. Hawaiana, pepperoni, chorizo y en varios tamaños a elegir. Chica, mediana, grande, jumbo y rectangular. Pregunta por nuestras especialidades. Calle Benito Juárez, esquina, leyes de reforma en la colonia Año de Juárez. Cuauhtla Morelos. Contamos con servicio a domicilio y también servicio de rapi. Toda la semana. Desde las 12 del día hasta las 11 de la noche. Apunta ese número de WhatsApp y realiza en este momento tu pedido. 735-178-5303. Cruji Pizza. Sabor único e inigualable. El sitio informativo con las noticias en el lugar y momento en que éstas se generan. El sitio informativo.